Felicidades, eh. Felicidades de corazón al Grupo Socialista por estar al completo. Como demócrata, un abrazo para todos ellos y para la corporación. Bueno, pues, ex-surprise, un escritor, voy a empezar por cultura, cercano a los libros, voy a empezar por cultura. Es-surprise, un autor, un gran escritor francés, escribió en El Principito una frase impresionante. Lo esencial es invisible a los ojos. Está dentro del corazón. En el corazón de todos, de todos vosotros, los ediles, alcaldesa, funcionarios y público, lo primero, que sea ronda y todos sus problemas y todas sus soluciones. Felicidades porque hoy está esto lleno de un ramillete impresionante de mujeres aquí, precisamente. Felicidades, precisamente. Venga, Antonio, bajo. Sí, dejadme que yo defienda a la mujer, ya que hay otro que las destruye. Sí, bueno, pues, un recuerdo a las mujeres, precisamente, estos días que han sido masacradas por sus compañeros. Quiero tener un recuerdo para ellas. Bueno, pues, voy a empezar por cultura y por el señor Corrales, precisamente. Bueno, educación y cultura es prácticamente casi lo mismo. Y qué mejor educación que la musical. El señor González, hace varios días, viendo cómo va la cosa del Conservatorio Profesional de Música para Ronda y la Serranía, el señor González, que tiene una hijita con vosotros, pues, me dice que ellos recogieron miles de firmas y todavía no se ve en el horizonte de la música en Ronda de que aquí haya el Orfeón y que no tengan que ir a Málaga los alumnos que ya terminan los cursos aquí en Ronda. Sinceramente, ahora no lo comenta. También gente de la dehesa, de la dehesa que, precisamente, de la AMPA, dice que, bueno, el Colegio Giner de los Ríos está infrautilizado. Porque se iba a poner allí la música, la banda de música y eso, y aquello huelga por su ausencia. Solucionen. Bueno, al señor Nardi, señor Nardi, gracias. Mira, autobuses urbanos. Los choferes de los autobuses urbanos me comentan de que ellos se encuentran, cuando salen por la mañana, de que hay calles cortadas y tienen que coger otros trayectos, y dejando al público las estaciones de autobuses tirados, prácticamente. A ver si la avisáis con tiempo cuando tengáis que cortar una calle por necesidad de obras. Luego, otra pregunta. El bus sigue sin llegar hasta las 15 horas, el autobús urbano, señor Nardi, el autobús urbano sigue sin llegar a la clínica a las 15 horas, llega hasta la una. A ver si se puede acrecentar el número de horas. Tercero. Salvador Caballero, un ciudadano rondeño, os traslada a usted, señor Nardi, y a la corporación, de que… a ver si se puede poner en dirección única el trayecto de los baños árabes a la gasolinera del barrio San Francisco. Dos vehículos es imposible que quepan en ese carril o calle o carretera. Bien, Melchor, ciudadano de Avenida Málaga, al señor Arillo y a la señora alcaldesa, porque, sí, el señor Melchor me traslada que la Avenida Málaga, el problema de falta de luminosidad y otras carencias por la zona donde habita, cerca de Marco Morilla y gasolinera de la Avenida Málaga, el problema es desde hace un año, lo trasladó al equipo anterior, no le hizo caso y este va por el mismo camino. A ver si el señor Arillo sabe quién es el señor Melchor, porque se ha entrevistado con usted, según me comentó, el otro día, para que se lo traslade, solucionen ese problema. El señor Moya, os trasladar, está sin arreglar la rotonda del polígono, del polígono cercano a los hiper, albergue juvenil, felicidades por el albergue juvenil, sinceramente. Bueno, toda esa zona, sabéis que usted se rió, bueno, no se rió, sino simplemente tomó un poco aguasa de que había obreros que lo hacía, el trabajo un poco más barato que lo que usted dijo, pero no se han iniciado las obras, ¿cuándo se van a iniciar? Eso pregunta el señor… Antonio, vayamos terminando, que si no el año se acaba. Sí, sí, el señor Moya, y traslada a la señora Esa Barriga, que yo le trasladé de que siguen sin al autobús y a Renfe, las señalizaciones de la calle La Bola y eso, siguen sin señalizar, ¿para cuándo? Bien, Rafa, Antonio, Luis y Ana, ¿os trasladan al equipo de gobierno cuánto aporta la COPE al ayuntamiento y a Radio Ronda por la utilización de nuestra emisora municipal? Yo, a nivel personal, pregunto por qué no se trajo al pleno anterior, que aquí está la democracia con mayúsculas. Gracias. Bueno, pues, sinceramente, como no tengo muchas más cosas que preguntar, feliz Navidad, feliz año 2012 y, sinceramente, un abrazo a todos y a todas. Feliz Navidad. Por contestarte rápidamente, el conservatorio ya le explicó aquí el señor Corrales que estuvo en conversaciones con la Delegación Provincial de Educación para si era posible que esas clases que se dan en Málaga, pero aquí no es posible la Delegación Provincial de Educación, no lo consiente, con lo cual nosotros no tenemos competencia en eso. El Colegio Giner de los Ríos estamos esperando que se aprobó aquí la desafectación que la Delegación Provincial de Educación nos dé por fin la desafectación. Llevamos intentándolo tres meses, yo creo que ya es suficiente, si no nos la dan nos vamos a meter igualmente, porque ya me parece escandaloso que después de cuatro meses solicitando la desafectación con todos los papeles y todos los informes favorables tengamos que seguir esperando la desafectación. Esto corresponde a la Delegación Provincial de Educación. Y para Rotonda pedimos la subvención, pero el otro día llegó usted tarde. Para la Rotonda pedimos la subvención, estamos esperando, nos lo han concedido, pero tiene que ser intervenida por la Diputación, una vez que esté intervenida, pues comenzará. Y costaba 70.000 euros, que es lo que usted no llegó a escuchar. Esto es lo que usted no llegó a escuchar. Y no vino al Pleno lo de Aierta, porque nosotros no tenemos el convenio con COPE, tenemos el convenio con Aierta, porque tiene un Consejo de Administración, su empresa y lo tienen que aprobar allí, no tiene que ser de Pleno. Entonces, económicamente no nos cuesta nada que con eso ya es suficiente. Yo no tengo el ayuntamiento ni la empresa municipal de Somuxa no tiene ningún acuerdo con COPE. El ayuntamiento, la empresa municipal de Sociedad Municipal de Comunicaciones tiene un acuerdo con Aierta, la asociación sin ánimo de lucro, donde hay muchas radios y televisiones andaluzas. Entonces, no me diga usted que nos pague, porque con la COPE nosotros no tenemos ninguna relación contractual. Ninguna relación contractual. La tenemos con una asociación sin ánimo de lucro. Asociación sin ánimo de lucro. Creo que queda lo suficientemente claro. Antonio.